La cabeza, cuando se de mí Yo sé que muchas comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan y suspiran en mi amor Y más de una se derrite si suspiro y se queda así la miro resolviendo como un coro Si que yo soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré Y en el amor yo solo sé que más de a diez deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y mordurar y criticar Mala fealdad que Dios me dio Muchos dos guardas me la envidió Y me dirán que me diré Porque modesto siempre Yo soy así Se dice de mí Se dice que soy un rey Que el camino es lo malevo, que soy chueco y que me muevo con un aire en un palón Que no tengo simpatía Que soy algo tertemudo y animando a darse vida De como que debo ser Si mi padre me, a Luisa y a Mila Vivas están hablando de mí Critican si ya la niña perdí Critican si voy, si vendo, si fui Se dice que si feo más el tipo no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!